Este podría ser el comienzo del fin de una historia que tiene una familia del sector de Bucasur en Concepción con el alma en un hilo. La búsqueda de Juan Alexis Vera Mardón es desaparecido desde el 25 de diciembre y que tiene a su madre y esposa viviendo en una constante incertidumbre. Fue durante la madrugada de este lunes donde un llamado alertó a carabineros sobre un cuerpo atrapado en una tubería en una arenera del sector costanera de Hualpén. Área colindante a la ribera del río Bio Bio, según la información entregada por efectivo policial, es apresurado decir que el cuerpo encontrado corresponde al de Juan Alexis, ya que las condiciones en las que se encontró el cadáver hace imposible su identificación sin la realización de exámenes. Ahora, lo único que queda es esperar los resultados del servicio médico legal. A las 08.30 horas se recibió un comunicado a la central de comunicaciones de carabineros, donde un transeúnte presenció un objeto flotando en el sector de la arenera Hualpén, en la ribera del río Bio Bio. Este, bueno, corresponde a un cuerpo, sexo masculino, se ignora la data y la identidad del oxiso. Y se están investigando las causas de muerte y los antecedentes se encuentran a disposición de la fiscalía, como también se están verificando las presuntas desgracias. Además, las pericias del lugar y los datos de la investigación ya pasaron al Ministerio Público de Talcahuano. Hasta el momento, los peritos forenses informaron que el cuerpo es de sexo masculino y tendría entre 30 y 35 años. Se ha podido determinar que este señor es una persona de aproximadamente unos 30 a 35 años de edad. Al minuto se encuentra en N, por cuanto nuestro perito en huellas está tratando de determinar la identidad a través de pericias huellográficas. Por lo mismo, se están tratando de revisar todas las investigaciones que nosotros tenemos por presunta desgracia para poder determinar fehacientemente la identidad de esta persona. A su vez, se informó que se descarta la participación de terceros en la muerte de la víctima y que la posibilidad de un suicidio se está investigando. Ahora solo queda esperar si este hallazgo se puede relacionar con la desaparición de Juan Alexis Vera Bardones y así calmar el calvario de esta familia.